Si estás viendo esto es porque tengo un gran regalo para ti. ¿Qué tal? Yo soy Borja Montón y te invito a que aceptes el reto de crear tu primer show de magia en tan solo 7 días. Sí, es completamente gratis y es un entrenamiento de 4 vídeos donde descubrirás cómo crear tu primer show de magia en tan solo 7 días. En este entrenamiento te voy a enseñar paso a paso cómo crear y estructurar un show de magia. Vas a superar los miedos que todos magos tenemos al principio, de hecho son 3 concretos, y los vas a lograr superar con varios tips que te voy a dar y por fin no te vas a quedar quieto ni mudo ni nada por el estilo cuando te toque hacer magia. Cómo crear trucos de magia originales. Te voy a enseñar cómo hacer que tu magia se recuerde, cómo conseguir que realmente transcienda en los espectadores. Dejarás de ser un mago que sea una copia de otro mago famoso y por fin podrás hacer tu propia magia. Y si tomas todo el entrenamiento y sigues paso a paso todo lo que te digo, conseguirás superar el reto de crear tu primer show de magia en 7 días. Si eres de los magos que solo hacen los 3 típicos trucos a todo el mundo, por fin vas a tener las claves para conseguir crear tu primer show. Y ese será el primer paso para ser un gran mago. Pero hay una mala noticia y es que no hay plazas para todos. No todos vais a poder entrar, hay más de 700.000 personas aquí en el canal de YouTube y no todos vais a poder acceder. Lamentablemente no puedo dar pie a todos. Así que para poder acceder tienes que aplicar con un formulario, nosotros lo revisaremos, y si eres apto pues te llegará la información y si no, pues lamentablemente no podrás acceder al entrenamiento. Es por eso que no todo el mundo va a poder acceder. Así que ve ahora el enlace y comprueba si eres apto o no para poder entrar a este entrenamiento de magia. Este entrenamiento comienza en muy pero que muy pocos días, así que anótate ahora y regístrate antes de que las plazas se agoten. Este es un método que han probado miles de magos ya y ahora es el momento de que tú des el siguiente paso. Si quieres convertirte en mago, este es el entrenamiento que tienes que tomar. Así que nos vemos dentro y que la magia te acompañe. Hasta la próxima. Adiós. No te olvides pulsar ahí. Venga, corre que te espero en el entrenamiento. ¡Chao!